Por ejemplo, ¿qué es lo que dijo Zárate que debe haber caído, pero terriblemente duro? Dijo, el municipio de Guayaquil nos retiró el número de camionetas que nos tenían colocadas, que nos tenían prestadas. Les retiró 65 camionetas a la policía. O sea, mientras Cintia Viteri está haciendo una propaganda feroz de que ella está ayudando a combatir el narcotráfico, le quitó a Guayaquil, a la comandancia de la zona número 8, que es Guayaquil, Durán y San Morondón, le quitó las 65 camionetas. Por ejemplo, esto a la gente de Guayaquil debería tenerlo claro para ver el doble discurso que maneja la candidata nuevamente a ser alcalde de Guayaquil, Cintia Viteri. Y además dijo dos cosas que tiene que haberle caído en la parte más baja al gobierno. Dijo, ningún estado de excepción tiene la varita mágica que solo con decretarlo ya se eliminan los hechos de violencia. Un estado de excepción no mejora absolutamente nada. Entonces, de pronto, cambios en la policía. General Víctor Zárate se retira a usted y a partir de ahora se hace cargo el general Edwin Noguera, nuevo comandante de la zona 8. Y ahí lo mandan a un tema logístico, alguna cuestión de esto. Y es frase mía. Cuidado con que el 50% de la gente no coma porque el otro 50% de la gente no va a poder dormir. Esta semana fue consultado sobre el tema de la inseguridad del general Víctor Hugo Zárate. Por ejemplo, a él le consultaron sobre el uso de los 11.5 millones de dólares que les entregó el gobierno en el 2022. Él respondió que invirtieron en camionetas, motocicletas y una parte en tecnología para criminalística, pero que los insumos quedaban insuficientes porque es necesario modernizar la plataforma investigativa. Además, dijo que ningún estado de excepción tiene la varita mágica que solo con decretarlo ya se eliminan los hechos de violencia. Y solamente mencionar, doctor, que ayer se conoció un cambio similar al mando policial, siete cambios en la estructura de la cúpula policial y ahí vemos que Víctor Hugo Zárate fue cambiado de la comandancia de la zona 8 en Guayaquil para llegar a la dirección de logística. ¿Qué opinión le merece, señor? La opinión que me merece. Primero, sobre el tema de la encuesta, porque vamos en orden. Según la encuestadora internacional Gallup, porque cuando les interesa Gallup y sus asociados en el Ecuador, tienen toda la razón y son encuestas válidas, pero cuando la encuestadora viene del extranjero o cualquier encuestadora y les ponen la cara, la realidad de nuestro país, entonces se hacen los, se hacen los, perdón la palabra, Jairo, se hacen los pendejos, se hacen los pendejos y entonces a esto nos responden. ¿Qué es lo que dicen? Que el Ecuador es el país menos seguro de América Latina. Es lo que dice Gallup, pero dice una cosa que también deberían decirla, que todo el mundo calla, dice, hace apenas cinco años Ecuador estaba entre los países más seguros de la región, con la mayoría de su población sintiéndose segura, caminando de día sola de noche. Entonces, hablemos claro lo que dice Gallup, primero, no solamente pocas cositas. Segundo, el caso del general Víctor Zárate, general de policía... Doctor, perdón, disculpen, en esos últimos cinco años donde Ecuador fue de los países más seguros, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las razones? ¿Dónde enradican los cambios tan extremos para llegar vuelta en cambio a que sea el país más inseguro, no? El desquiciamiento de la economía. Claro. O sea, entró el neoliberalismo con Lenín Moreno y luego continuado con Lazo. Y ahora... El neoliberalismo es muy sencillo de entenderlo. Es sálvese quien pueda, póngale ese nombre. Sálvese quien pueda. Que coma el que pueda comer, que tenga un techo el que pueda tener un techo, que tenga trabajo el que pueda tener trabajo, y a mí, como Estado, ¿qué me importa la realidad del país? Es el neoliberalismo. Es el tema. O sea, dejar hacer, dejar pasar, liberar todo, liberar las fuerzas económicas. Pero claro, frente a eso, el pez grande se come al chico. Y entonces tenemos siete cada diez ecuatorianos en el desempleo y en la desocupación. ¿Qué va a hacer esa gente que amanece mañana, 25 de enero, y no tiene que darles de comer a sus hijos? Entonces está pensando en a quién robarle el celular, a quién sacarle un cuchillo, de dónde sacar, de dónde sea. Porque la economía del Ecuador está rota. La doctrina de la seguridad nacional no se basa en más balas ni más policías. Porque este gobierno está pretendiendo sumar 30 mil policías más al número de policías, que ya prácticamente van a duplicar el número que tiene el Ejército y que tiene las Fuerzas Armadas en general. Entonces, ahí sí no dicen, como sabe decir Fernando Sánchez su combo, es que la burocracia, mucha gente, hay que reducir los gastos y el tamaño del Estado. Pero quieren que crezca la policía a niveles inconcebibles. ¿Por qué crece la inseguridad? Porque vivimos una situación económica que está rota, está fracturado el sistema social y económico. No nos hagamos los locos. Yo lo vengo diciendo años, no un año, ni dos, ni dos, 20, 25 años. Y es frase mía, cuidado con que el 50% de la gente no coma, porque el otro 50% de la gente no va a poder dormir. Entonces, el que come tiene que preocuparse de que tengamos un mejor gobierno para que los que no comen estén tranquilos en las casas y no salgan a buscar de dónde conseguir algo para llevar a la casa. Ese tema es muy sencillo. Ahora, siguiendo, si me permite, sigo con el tema del general Zárate. El general Zárate, a ver, primero hay que tener mucho tino para tratar a la gente. Porque cuando salen con ínfulas de capataces, de capataces y de figuras preponderantes, autoritarias, a la gente no le va bien. El secreto de manejar gente es lograr que te obedezcan, pero que no tengas que utilizar la fuerza ni que tengas que utilizar malas palabras de una cantidad de cosas. Cuando vino esto del crecimiento de la delincuencia, hace pocos días, el ministro del Interior, reviviendose a los comandantes de la policía, dijo, les vamos a respirar en la oreja. Como quieren siendo, les vamos a controlar para que hagan bien las cosas. Primero, ¿qué experiencia tiene Zapata en materia de policía? Él salió prácticamente de mayor, lo ascendieron ya para que se retire el teniente coronel. Ni siquiera pasó el curso de Estado. O sea, no tienes la experiencia de un general de policía que además pasan por tres instancias más. Entonces, decir eso, salió Zárate, primero criticó la cantidad de vehículos que tenían y dijo, tenemos 1.807 vehículos en la zona 8, en la zona de Guayaquil, Durán y San Borondón. Tenemos 1.800 vehículos, de los cuales 1.125 están operativos. O sea, las dos terceras partes. La tercera parte no funciona. Luego dijo una cosa que es real. Estamos peleando en la Asamblea para que la competencia del tránsito sea devuelta a la Policía Nacional y retomar controles integrados que se tenían antes, armas, municiones, explosivos, drogas, de nuevo voy a poner un ejemplo muy sencillo para que me entiendan. Yo le entiendo al general Sárate. Por ejemplo, tiene un policía que vigilar un edificio X para ver quién entra, quién sale, qué rutina hay en ese edificio, porque se tienen sospechas que ahí se está haciendo cosas indebidas, cometiendo delitos, organizando delincuencia. Entonces, cuando la policía antes era una sola, incluyendo el tránsito, entonces, para poner un ejemplo, a un policía, a un policía de inteligencia, lo disfrazaban de policía de tránsito. Sí, y entonces, hecho el que estaba dirigiendo el tránsito, que sí dirigía, estaba poniendo atención a lo que pasaba en ese edificio. O, de pronto le decían, por esta calle pasa generalmente tal y tal vehículo, chequea si pasa. Entonces, paraba, hecho el que coge, y de pronto llamaba y decía, acaba de pasar el carro que lo están buscando. O, por ejemplo, iba al aeropuerto, y la gente que estaba en antinarcóticos le decía, tenemos esta lista de gente que pensamos que va a salir o que va a llegar. Ten cuidado, mantén esta lista, y cuando veas en los pasajeros que aparece esta lista, avísanos. O sea, la policía podía actuar integradamente, pero ¿qué es lo que se hizo? Se la partió en pedazos, que nadie se dio cuenta. En todos los municipios dijeron, como el de Quito, Guayaquil toda la vida ha tenido eso como una especie de independencia, como el de Quito. Yo asumo las competencias del tránsito, pero los pobres, los pobres policías de tránsito de la policía, del municipio, están en otro patín. Por eso dice, estamos planteando a la asamblea que la competencia del tránsito sea de vuelta a la policía, que es correcto. La policía tiene que tener todas las herramientas para controlar todas determinadas actividades que son colaterales y que en un determinado momento se chocan. Entonces, por ejemplo, por la frontera, por la frontera sur está ingresando explosivos y armas de fuego. El momento que dice esto el general Víctor Zárate, ¿qué está diciendo? Las fuerzas armadas no están controlando lo que ingresa por las fronteras, ni tampoco las aduanas. O sea, es grave todo lo que dice, no es un tema así tan sencillo. Y por último, por último, dijo una cuestión, no es necesario que nadie nos respire en la oreja. Esto replicó el general Víctor Zárate. Y además dijo dos cosas que tiene que haberle caído en la parte más baja al gobierno. Dijo ningún estado de excepción tiene la varita mágica que solo con decretarlo ya se eliminan los hechos de violencia. Es profundo lo que dice. Ese estado de excepción ya se acabó la violencia. Por sí solo, luego dice, solo por sí solo. Un estado de excepción no mejora absolutamente nada. Entonces, de pronto cambios en la policía. General Víctor Zárate se retira a usted. Y a partir de ahora se hace cargo el general Edwin Noguera, nuevo comandante de la zona 8. Y ahí lo mandan a un tema logístico, alguna cuestión de esto. Entonces el tema es muy claro. Es muy claro. Estorbó Zárate por decirles en la cara lo que pasa. Porque ellos, hay más de una persona que a veces desde dentro dice las verdades de lo que está pasando. Otros se preocupan solo de ascender. Y punto. Pero a veces, de vez en cuando hay dentro de la policía, dentro de los militares, gente digna. Gente digna que no se dejan pisotear. Y que destapan más de una huella podrida para decir, esto es lo que pasa aquí. Por ejemplo, ¿qué es lo que dijo Zárate que debe haber caído en, pero terriblemente duro? Dijo el municipio de Guayaquil nos retiró, las, las, el número de camionetas que nos tenían colocadas, que nos tenían prestadas. Les retiró 65 camionetas a la policía. O sea, mientras Cintia Viteri está haciendo la propaganda feroz de que ella está combatiendo, ayudando a combatir el narcotráfico, le quitó a Guayaquil, 66, a la comandancia, a la comandancia de la zona número 8, que es Guayaquil, Durán y, y San Borondón. Le quitó las 65 camionetas. Por ejemplo, esto a la gente de Guayaquil debería tenerlo claro, para ver el doble discurso que maneja la, la, la candidata nuevamente a ser alcalde de Guayaquil, Cintia Viteri. Sí, estimado doctor, justamente quería mencionarle que esto se replica a lo que sucedió con el coronel William Calle, que dejó de ser jefe de la Policía Nacional en Esmeraldas. No sé si usted recuerda, doctor, tras recibir una orden de otro lado, para que vaya, para que vaya a, a de coordinador policial dentro del próximo proceso electoral, ¿no? El de ahora, ¿no? ¿Y por qué? Porque él había reconocido que el Estado no tenía el control de la cárcel en Esmeraldas. Se replica, es parecido a lo que está sucediendo con, en este caso con Víctor Hugo Zárate. Más del 80% de la disfunción eréctil y falta de deseos sexuales provocado por trastornos de la salud. Pero esto no es un problema. Para esencia marina, agua de mar, que contiene minerales y oligodementos de origen marino, descubre que con la enorme cantidad de nutrientes, tu vida sexual cambia. Alcanza la felicidad con esencia marina. 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 ¡Gracias!